Zarantoca Oye mi cantar Zarantoca Yo no como la botilla Porque tiene cuatro dientes Yo no como la botilla Porque tiene cuatro dientes Y después dice la gente Primo come bobería Y nos vamos a comer Zarantoca En lo alto del puerto Zarantoca Llame con bacalao Zarantoca Que pita el alberto Zarantoca Ay chevere que chevere Zarantoca Oye mi cantar Zarantoca Cuando yo tenía dinero Me llamaba Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaba Don Tomás Y ahora como no tengo Me llaman Tomás de May Nos vamos a comer Zarantoca En lo alto del puerto Zarantoca Ahí vamos pa' gozar Zarantoca A gozar la rumba Zarantoca Oye mi rumba buena Zarantoca Para la gente que está rica Zarantoca Oye que le gusta la salsa Zarantoca En el barrio Zarantoca A gozar Zarantoca Oye pa' Miami Zarantoca Saluden especial Zarantoca 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 Oye pa' Panamá Zarantoca Oye pa' Venezuela Zarantoca Oye pa' Costa Rica Zarantoca A Chile me voy Zarantoca A los soldados de Alemania Zarantoca Le doy Zarantoca 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 Oye que rico Zarantoca Nos vamos pa'l monte Zarantoca Oye mi cantar Zarantoca ¿ adsor 재�icen salvaje Zarantoca Mira lo dicen aquí Zarantoca Zarantosa Zarantoca 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 ¿ Quien para qui para, quien piza? Zarantoca Al fin이면 Zarantoca 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 Oye mi cantar Que está rica Zarantoca Para que nos pitche bonito Zarantoca 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 Te voy a invitar, nos vamos pa'l puerto A comer llame con bacalao Mira al salao, échate pa' lao Si no quieres bailar la rumba, echa pa' allá Ay, Saratoga, yo te voy a dar Saboreo con mamá Saboreo con mamá